Hola, buen jueves, mi nombre es Carmen Martínez y te presento las breves de la zona de esta tarde. A casi dos años de la detención de la exalcaldesa de León, Bárbara Botellos Santibáñez, la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato emitió una recomendación contra los oficiales que la detuvieron afuera de su fraccionamiento. La recomendación instruye a un procedimiento administrativo a los cinco agentes de investigación criminal que participaron en la detención ocurrida el pasado 30 de mayo de 2019. En la recomendación firmada por el nuevo titular de la Procuraduría, Vicente Esqueda Méndez, los ministeriales niegan haber detenido a la expriista sin mostrarle orden de aprehensión. De acuerdo con la resolución, la dependencia tiene cinco días para notificar la aceptación y en su caso 15 días para aportar pruebas. Ante la alta demanda y la falta de distribuidores de tanques de oxígeno para atender a pacientes con COVID-19 en casa, llegará una empresa para incrementar el suministro de este producto vital para evitar que los enfermos se agraven. Esta mañana, el alcalde Héctor López Santillana anunció durante la sesión de ayuntamiento que desde el año pasado una empresa cuyo nombre aún no reveló estaba interesada en instalarse en la ciudad y debido a la necesidad actual de oxígeno, se acercaron con ellos para comenzar en las próximas semanas. El primer edil agregó que tendrán un acuerdo temporal para que les suministren de manera adicional oxígeno durante tres semanas con más de 400 tanques cada día de 6.000 litros para poder multiplicar las opciones del programa León Oxígena. Cada cuatro días, un policía fue asesinado en el estado durante el 2020. Se trata del saldo más alto del país en cuanto al registro hemerográfico realizado por la organización Causa en Común, en el que se alertó sobre la necesidad de acelerar la dignificación de los elementos de seguridad pública. Investigadores, agentes activos de policía y periodistas convocados por la presidenta de Causa en Común, Ana María Morera, analizaron la problemática en el conversatorio Ser Policía en México, asesinatos de policía, atrocidades cometidas contra policías y registro de contagios y muertes de policías por COVID-19. En el caso de Guanajuato, destacó al ser el estado con la mayor cantidad de policías asesinados. El principal foco fue Celaya con 23 oficiales caídos, le siguió Silao con 10 y León con 6. ¡Suscríbete al canal!